Bueno, esto es bueno para las pymes, porque una cosa es el modelo teórico, es decir, que las pymes utilicen o distribuyan software con más derechos, debería ser bueno, pero ¿es realmente bueno cuando llegamos? No hay estudios sobre lo que a las pymes les parece bueno o les parece malo, pero sí es cierto que Gartner, la consultora internacional, ha hecho un estudio, no en pymes, sino en grandes empresas, consultando a más de 500 directores de informática de las empresas del Forbes 500. Y los resultados son bastante esclarecedores, les han preguntado sobre el uso que hacen del software libre. Estas empresas utilizan software libre, de hecho el 33% de sus sistemas son software libre. Es obvio que si lo utilizan es porque obtienen algún tipo de ventaja, fundamentalmente económica en el uso de esta tecnología. No solo eso, de estas empresas el 55% o más de la mitad contratan servicios externos de software libre, lo que llaman ESP, external service providers, es decir, el mantenimiento, la actualización de sus sistemas lo hacen con empresas externas. Están generando negocio asociado al software libre. Es decir, el software libre no solo es bueno para las empresas para que lo utilicen, utilizando el 33% en sus sistemas, sino que además para los proveedores de servicios tecnológicos es una fuente de negocio, porque más de la mitad, y esto crecerá hasta un 67% el próximo año, contratan servicios asociados a esta tecnología. Y estamos hablando de empresas de estilo Repsol, Telefónica, grandes consumidores de tecnología. Si es bueno para estas empresas, pues debería ser bueno para nuestras pymes, sin lugar a dudas. ¿Y es bueno para las administraciones públicas? Hombre, desde luego que venga CENATIC, que al fin y al cabo sea el centro de referencia en software libre, y diga que es bueno parece bastante normal, pero no somos los primeros en decirlo. Ya desde el año 2003, la Comisión Europea estableció la recomendación para utilizar software libre en sus programas de actuación. No solo eso, E-Europe en el año 2005 definió que el software libre era la mejor herramienta para utilizarlo en administración electrónica y para implementar la interoperabilidad entre sistemas. A partir de ahí, en el año 2005 también, la Comisión Europea lanzó un programa que se llama IDABC, que luego se transformó en un programa ISA, y como fruto del mismo, se creó un repositorio público internacional, a nivel europeo de los SOR. Ahí se pueden encontrar aplicaciones de fuentes abiertas reutilizables entre administraciones públicas europeas. No solo eso, en el año 2007, para salvar los problemas jurídicos que podían tener licencias importadas desde Estados Unidos, la Comisión Europea invirtió en desarrollar y en definir la EUPL, la European Union Public License, una licencia para software libre que mantiene las cuatro libertades y establece un copyleft. Es la recomendación de uso. Más allá de ello, en el año 2010, el programa estableció las directrices para que las administraciones públicas supieran cómo contratar software libre y cómo aprovechar las ventajas. Tradujimos ese documento en Cenate y está disponible en nuestra web. ¿Cuáles son las directrices para la adquisición pública de software libre? Bueno, y más allá, además de la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones, la Dirección General de Empresas de la Unión Europea estableció y midió el impacto económico que tenía el software de fuentes abiertas en la economía europea. El número de puestos de trabajo creo que superaba los 500.000. Y la Dirección General de Competencia estableció que el software de fuentes abiertas es bueno para los consumidores porque amplía el mercado y da nuevas opciones evitando los monopolios. Todo esto ha quedado reflejado en las legislaciones nacionales, en los programas de actuación de los diferentes países de la Unión Europea. No somos el único país que utiliza software libre. Es más, ¿alguien sabe dónde estamos en el ranking? ¿Qué país europeo es el que más software utiliza? Nosotros estamos entre el segundo y el tercero, depende del estudio que veas. Si ves el estudio de Red Hat, Red Hat tiene más implantación en Francia, entonces los franceses tienen mucho software libre y los británicos menos. Estamos ahí el segundo. Si ves el estudio de KDE, otra de los escritores, maximiza mucho el peso a Alemania y aparecemos los segundos detrás de Alemania. Estamos segundos, terceros en el uso de software libre como país. Pero no solo eso, muchos otros países lo están utilizando. Hay legislaciones específicas en todos esos países de la Unión Europea favoreciendo el uso de software libre en nuestras administraciones públicas. Y todo ello antes de que tuviéramos crisis. Ahora hay motivos más que suficientes para buscar un ahorro de costes en cualquier fuente posible. Pero es que antes teníamos otras ventajas en el uso de software libre. Vamos a ver las ventajas. ¿Qué ventajas pueden ser esas? Ah, perdón. Antes damos un repaso por la legislación española para ver exactamente cómo han quedado esas recomendaciones de la Unión Europea en nuestra legislación. Hay varias leyes. La primera fue la 11-2007, la LAES, que garantiza el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos. Y en esta ley lo primero que se hace es establecer el derecho que tienen las administraciones públicas a conocer el código fuente de las aplicaciones que implementan procedimientos automáticos. No podemos dejar que un procedimiento que toma decisiones sobre nuestros administrados sea totalmente opaco. La administración tiene derecho, sea como sea el software, sea con la licencia con la que sea entregado, a conocer cómo es el código fuente de determinados procesos administrativos. No solo eso, más allá, el artículo 45 estableció algo que hoy en día parece un poco innecesario, pero era el derecho que tienen las administraciones públicas a producir software libre, a declarar su software como software de fuentes abiertas. En el año 2007 había administraciones públicas que no liberaban software, es decir, que no lo ponían a pública disposición de sus administrados, de los ciudadanos, porque consideraban que era una enajenación de un bien público. Había dudas sobre si un bien que ha sido adquirido por la administración pública con los impuestos podía ser entregado a determinadas empresas o puesto de forma pública en Internet. Bien, el artículo 45 establece que no hace falta absolutamente nada para declarar el software como software de fuentes abiertas, salvo que sea propiedad de la administración, evidentemente. Es más, se puede ceder a terceros sin necesidad de convenio y sin necesidad de contraprestaciones. Más allá de esto, el artículo 46 establece la creación de directorios públicos de reutilización de aplicaciones. Empieza a implementar la manera en la que las administraciones podemos intercambiarnos código. A partir de aquí, creció el CTT, el Centro de Transferencia Tecnológica del Ministerio de Presidencia y Política Territorial y de Administración Pública, y aparecieron diversas forjas a nivel autonómico, además de OSOR, que es la forja nacional. Y, por último, el anexo establece la definición que hemos visto sobre lo que es y lo que no es software de fuentes abiertas. A partir de ahí, lo siguiente fue la Ley 56 de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información, en la cual lo que se hace es dotar de medios para facilitar la implementación de alguna de las partes de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos, entre ellas la creación de Cenatic. Cenatic tiene como misión promover y difundir el software de fuentes abiertas en entidades públicas y privadas. Es decir, nuestro trabajo es coger el software que ustedes declaren como de fuentes abiertas y hacer que eso llegue a las empresas para que creen negocio y creen riqueza con ese activo. Ayudamos a que se libere también ese software porque no es un proceso tan directo. Por otro lado, realizamos el asesoramiento general, es decir, atendemos consultas tanto de administraciones públicas como de empresas como de ciudadanos referentes a temas metodológicos, jurídicos o tecnológicos asociados con el software libre. Bueno, y más allá, en el año 2010, el Real Decreto 4-2010 del Ministerio de Presidencia, que era entonces, estableció la regulación del Esquema Nacional de Interoperabilidad, de qué manera se va a garantizar que las administraciones podamos intercambiarnos información unos con otros. Este esquema está basado en estándares abiertos, estándares que tienen que seguir las mismas libertades que hay y recomienda el uso de software libre. En el artículo, si no recuerdo mal, el artículo 16 hace la recomendación del uso de EUPL y el artículo 17 mete la primera obligación de las administraciones públicas. Las administraciones públicas, en base a este Real Decreto, estamos obligadas a buscar aplicaciones reutilizables antes de adquirir un nuevo sistema o actualizar los existentes. Tenemos que realizar una búsqueda y garantizar que no hay aplicaciones que reduzcan el coste y que se pudieran reutilizar. Gracias por ver el video.